Vamos a comenzar una nueva meditación en un nuevo día. Te invito a que te acomodes en un lugar en donde puedas estar a gusto, tranquilo, tranquila y si existe algún ruido a tu alrededor, trata de hacerlo parte de tu meditación. Intégralo, siéntate cómodo, cómoda y respira, respira profundamente. Regálate estos momentos para ti. La meditación es únicamente para ti, es un espacio para ti. Simplemente respira. Siente tu cuerpo. ¿Cómo te encuentras hoy? No importa la hora que sea, ¿cómo te encuentras hoy? Sigue respirando. A tu ritmo. A tu ritmo. Pero lo vas a ir marcando tú. Tú con tu respiración. Si llegan pensamientos, déjalos pasar. Que los detengas. Simplemente que pasen. Permítete este momento. Regálate este momento. Segunda. La música. Alcan la menos. Tan el ritmo. Permanece en silencio. Permanece en silencio. Es cuando este ser divino, estos seres divinos, estos ángeles, el nombre que tú les quieras dar, te mandan mensajes. Escúchalos. Permítete escucharlos. Permítete escucharlos. Sincronización Andrea Oroz. Música Te invito a que agradezcas. A que simplemente agradezcas este momento, este espacio. Agradece. Agradece el estar aquí y ahora. Agradece. Agradece. Agradece porque siempre tenemos la posibilidad de iniciar, de construir, de amar. De perdonar. De pedir perdón. De comenzar algo nuevo. De iniciar un nuevo día. Diferente. Agradece. 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 Con tranquilidad. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Sabiduría. Paz. Libertad. Puedas tomar una decisión. Regálate estos minutos para pensar. Regálate estos minutos para pensar. Recuerda que la solución está dentro de ti. Siempre la ha sabido. Siempre la ha sabido. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué decir? Pero cuando te regalas estos momentos, es cuando te das la posibilidad de poder encontrar esa respuesta. Respira profundamente. 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 Regálate el tiempo que necesites para ti. Respira profundamente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video